La Universidad Autónoma de Sinaloa estará presente del 30 de noviembre al 8 de diciembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024, en donde la editorial WASP estará exhibiendo 27 novedades editoriales y más de 150 títulos y 600 ejemplares, así lo anunció la doctora Itzelme Zapiña. Es muy importante, más que nada, porque es un encuentro de todas las casas editoriales, de escritores, lectores, es importante para nosotros estar presentes y encontrar también futuras coediciones, proyectos de colaboración y hacer crecer aún más nuestro catálogo editorial. La directora de la editorial WASP informó que como parte de las actividades se presentarán los libros Nosología Imaginaria y Tecnología Digital del Cuerpo. Además comentó que como miembros de la Red Nacional Al Texto participarán en la décima asamblea ordinaria, asimismo realizarán reuniones de trabajo con autores y casas editoras para futuras colaboraciones. Vamos a asistir al Congreso Mundial de Editores, aquí es también en el marco de la feria. Este congreso tiene más de 100 años y cambia de sede. Esta ocasión es la segunda vez que se realiza en México y es la primera vez que participamos como Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces es un congreso en el que se reúnen todos los editores y creo que vamos a traer muchos aprendizajes y más propuestas, nuevos proyectos. Mesa Piña manifestó que la FIL de Guadalajara representa para sellos como Editorial WASP una oportunidad para capacitarse y actualizarse, pero además es un espacio para hacer enlaces con escritores y talleristas de otros países, por lo que espera formalizar proyectos y traer escritores invitados para la Feria del Libro de la WASP 2025. Universidad Autónoma de Sinaloa.